Música Hemos organizado una gran marcha por la paz, por la vida en el marco de este día tan importante para los venezolanos y venezolanas como es el día nacional del niño y la niña desde esta gran marcha hasta la plaza Diego Ibarra donde habrá un conjunto de actividades deportivas, recreativas para los niños que hemos organizado y a lo largo del trayecto también y en el marco también de que mañana se celebra el día nacional del policía Música Música